¿Ya viste Deadpool and Wolverine? ¿Y recién estás entrando al mundo de la realidad aumentada? ¿Es por eso que quieres crear tu primer filtro, pero no sabes cómo? Has llegado al video correcto. En este tutorial básico, te enseñaré paso a paso a cómo crear tu primer filtro, utilizando sobre todo herramientas gratuitas, así que no te lo pierdas. Y sobre todo, dejaré mis archivos en mi Patreon. Así que, ¿estás listo? ¡Comencemos! ¡Comencemos! Este video viene gracias a... En este video usaremos cuatro herramientas. Photoshop o Fotopea, Meshie, Blender y por supuesto MetaSpark. Lo primero que haremos será buscar una buena imagen de la máscara de Deadpool. Quiere que sea una imagen que pueda retratar toda la forma de la máscara de manera humana, es decir, que tenga forma y volumen. ¿Qué es esta chévere? Descargamos. Ahora entramos a Photoshop. En mi caso usaré Fotopea.com. Es una plataforma gratuita para editar fotos. Importamos la imagen. Aquí lo que quiero hacer es recortar la base. Usaré la herramienta Selección de Lazo. Y le daré una forma más natural. Seleccionamos lo que no queremos y borramos. No te preocupes por el fondo transparente porque al final lo exportaremos en formato JPG. ¡Listo! Vamos hacia Meshie. Entramos a Meshie.com. De esta plataforma ya he hablado antes. Hice un review de plataformas que permiten generar modelos 3D. Y esto es lo que haremos ahora mismo. Pero claro, en este caso generamos el objeto a partir de la imagen. Sigue todos los pasos para crear tu cuenta y entramos a esta opción. Luego iremos directamente a Image to 3D. En este espacio arrastraremos la imagen editada. Le pondremos un nombre adecuado. Generamos. ¡Listo! Luego de unos minutos, tenemos este resultado. Está decente. Me gusta. Ahora vamos a descargarlo en formato GLB. Esta parte es opcional. Utilizaremos Blender para mejorar el resultado. Ya sabes, entra a Blender.com. Una vez teniendo el programa instalado y ejecutado, entramos y borramos el cubo inicial. Acto a seguido, importaremos nuestro modelo. Se ve raro porque no vemos la textura. Entonces presionamos esta opción. Y listo. Lo que haremos ahora, será pintar la textura para que tenga un buen color uniforme. Para trabajar mejor, podemos usar el teclado numérico, para cambiar la proyección de la cámara. Ya sabes, uno, dos, tres. Y así sucesivamente va a cambiar la cámara. Ahora vamos a presionar la opción Texture Paint. Luego, utilizaremos la herramienta llamada Clonar. Y con clic derecho, marcamos el área a clonar. Luego, con clic izquierdo, pintamos todos los espacios necesarios. Este es un proceso repetitivo, así que tómate tu tiempo. ¡Suscríbete al canal! Una vez hecho esto, vamos a exportarlo en formato GLB. Ahora sí, vamos hacia MetaSpark. De MetaSpark he hablado bastante. Tengo más de 100 videos. En mi canal de YouTube, aprenderás de todo con mis tutoriales. Ya sabes, el primer paso será instalar MetaSpark. Entra a su web y descarga. Y por supuesto, logueate. Listo, vamos a crear nuestro filtro. Eligiremos la opción Sharing Experience. Aquí lo primero que haremos será agregar el Face Tracker. Luego, importaremos el archivo 3D de Deadpool. Subimos el archivo dentro de la jerarquía del Face Tracker. Al lado derecho, están las propiedades de los archivos. Ajustamos su escala y posición. Tómate tu tiempo. Al final, debe quedar bien dentro de la estructura de tu rostro. Cuando estés contento con tu resultado, vamos a probarlo. En esta opción, puedes elegir llevar el filtro hacia tu Instagram o conectarlo con la aplicación llamada MetaSpark Player. Acá estamos, se ve bien. Tiene un resultado decente para haber sido creado todo tan rápido. Sigue creando y explorando que estoy seguro que te va a encantar el mundo de los filtros. Ahora, el siguiente paso será subir tu filtro para que todo el mundo lo vea y lo utilice. Dale clic aquí. Y luego, debes seguir todos los pasos que te indican. Recuerda tener un video demo. Y también una imagen o logo que describa tu filtro. No te preocupes que he creado un tutorial exclusivo sobre este tema. Lo dejaré aquí arriba. Ahora, si quieres aprender a cómo crear realidad aumentada con una mirada más de negocio y emprendimiento, te recomiendo nuestro curso de Udemy. Estoy seguro que vas a aprender bastante si recién inicias en este mundo. Ya sabes, si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos!